Buenas noches con María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Virgen María, en esta tranquila noche me acerco a ti con humildad y amor. Te agradezco por tu intercesión y protección constante en mi vida. En este momento de tranquilidad elevo mi corazón hacia ti, Madre amorosa, agradezco por tu ejemplo de fe y entrega total a Dios. Eres el modelo perfecto de obediencia y amor incondicional. En esta noche te pido que ilumines mi camino y me guíes hacia la presencia de tu Hijo Jesús. Ayúdame a seguir sus enseñanzas y a vivir una vida llena de amor, compasión y perdón. Bendita Madre, te encomiendo a mis seres queridos. Cuídalos y protégelos bajo tu manto maternal. Intercede por ellos y llévales la paz y la esperanza que sólo tú puedes dar. En esta noche te entrego mis preocupaciones, mis miedos y mis cargas. Confío en que tú, Madre bondadosa, la llevarás ante tu Hijo y encontraré consuelo en su amor infinito. Virgen María, te pido que me concedas un sueño reparador y lleno de paz, que al despertar renueve mi fuerza y mi fe para enfrentar los desafíos del nuevo día. Gracias, Dulce Madre, por escuchar mis palabras y por estar siempre a mi lado. Te amo y te honro con todo mi ser. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima sin pecado concebida.